Oye, había olvidado, déjenme molestarme pues, había olvidado cuántas parejas han terminado en los últimos tiempos, de verdad, casados, con hijos, con familia, con todo, han terminado y yo sé que mis amigos de estos días me tienen tanto cariño que me tenían que poner ahí y me pusieron y está bien, está bien porque soy parte yo de este mundo en el que nos movemos y bueno, hoy me tocó a mí y justamente de eso quiero tomar un momentito para poder aclarar unas cosas que se han estado hablando a lo largo de esta semana antes de presentar a nuestro invitado, porque definitivamente se han dicho cosas que no son ciertas, la relación que he tenido con Yair Mendoza siempre ha sido una relación muy lejana de los escándalos, muy lejana del tema de televisión, siempre lo he manejado de la mejor manera, bajo siete llaves, porque yo cuido mucho mi privacidad por las cosas que en algún momento me han sucedido, mi relación con él ha sido muy bonita, una relación de casi dos años donde nos hemos respetado muchísimo, querido muchísimo, apoyado mucho porque nos gusta lo mismo que es la música, entre otras cosas y yo siempre le voy a desear lo mejor a Yair, esta vez el término de mi relación no ha sido por terceras personas, no ha sido por una infidelidad, no ha sido porque hemos tenido una pelea y en tres días vamos a volver, no es así, hay que tener mucha responsabilidad en los medios de comunicación con lo que dicen, con lo que hablan, porque yo tengo familia, Yair tiene familia, tiene un hijo de 12 años, hay que tener mucho cuidado, no pueden hablar cosas que no son ciertas, en este caso Yair y yo se ha terminado una relación sana, una relación muy bonita y muchas veces preguntarán, incluso yo dije sentada aquí, dije yo no soy partidaria de enviar comunicados a nivel nacional, pero lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero soy una persona mediática, entonces por el bien de ambos decidimos enviar este comunicado para que los fans, la gente que siempre ha estado allegada a nosotros, sepan la realidad de las cosas porque uno nunca sabe que puede pasar, y más cuando alguien es tan mediático como yo, por eso decidimos hacerlo, tema aclarado, tema que no voy a tocar más porque nunca le he tocado a Yair tampoco y le deseo todo lo mejor a Yair Mendoza y le mando un super beso.